¡Suscríbete al canal! También se estará representando esta película la directora Kenia Márquez, asistirá a esta reapertura de la Cineteca. Asimismo, también se estarán realizando programas para ver cuáles películas se presentarán a través del año y se proyectarán en esta Cineteca. Por otra parte, también se hizo la remodelación de esta para ofrecer los mejores servicios a la comunidad y más a los que asisten a esta institución. Asimismo, también se realizará una sala de expresión y un pastillo destinado a los artistas del municipio que destacan a nivel nacional e internacional con sus obras importantes. También, por otra parte, nos comenta sobre el programa que tiene actualmente el Instituto de la Cultura, sobre todo el programa Cine Sillita. Este Cine Sillita es enfocado a las comunidades y a las colonias. Donde no llega o no pueden asistir al cine, pues ellos llegan hasta su subida. Vamos a iniciar el viernes con la reapertura de la Cineteca Municipal. Se le están haciendo por ahí algunas modificaciones, algunos arreglos. Nos encargó el presidente Esteban, pues le metiéramos mano, la pusiéramos más cómoda para poder recibir a la gente. Repito, abrimos el próximo viernes la apertura con la premier de una película que se llama Fecha de Caducidad. Una película que viene de ganar varios premios, de los premios más importantes, que son los premios que da el público. Una película muy buena. Nos va a acompañar la directora de esta película, Kenia Márquez. Y además, por ahí, directivos del IMCINE. Nos va a estar haciendo el favor de acompañarnos. Y a lo largo del año, pues, por ahí estamos trabajando ya en la programación de todo lo que vamos a estar proyectando en la Cineteca. Muchas de las películas que se hicieron en Durango desde los años 50, 60, 70 y en la actualidad. Por ahí nos estamos poniendo de acuerdo con turismo estatal y municipal para podernos coordinar de buena manera. Aparte de la proyección de las películas, pues, pretendemos darle más actividad a la Cineteca. O sea, tener un foro abierto para muchas expresiones, de preferencia, claro, que sean con tema del cine. Este, nos va a quedar muy padre la Cineteca. Ya requería una manita de gato. ¿Qué pretendemos con esto? Pues, que la gente se sienta como en casa, se sienta cómoda. Acabamos de meterle un equipo de audio. Este, acabamos de meterle un proyector, pues, con un poco más de potencia. Este, se les dio toda una limpieza, profundidad a las, a las butacas. La, la parte de la dulcería se cambió totalmente. Se le está remodelando el cambio de imagen. Arreglos, arreglos, este, de servicio para que la gente, repito, se sienta cómoda. Este, yo ahorita le comenté a tus compañeros. A mí me sorprende la cantidad de personas, este, que hay en Durango. Este, pues, que tienen mucho, que hicieron mucho por, por el cine y que siguen haciendo. Entonces, a todas estas personas, pues, las, las tenemos, las tenemos que reconocer. Les tenemos que dar su lugar. Aparte de la sala de exposición que vamos a tener en la, en la Cineteca con carteles de películas que se han hecho aquí. Vamos a tener también por ahí un pasillo, una zona destinada, este, pues, a los, a los artistas. Pues, pues, no les quiero decir locales, a los artistas, este, originarios, oriundos de, del municipio, este, pero que han hecho mucho, pues, a nivel nacional e internacional, pues, nos gustaría reconocerlos. Y aparte de muchas otras actividades que vamos a estar llevando, este, hacia, hacia, hacia afuera de la Cineteca, hacia las colonias, hacia los fraccionamientos, a la zona rural, con el programa denominado Cinesiguit. Este, este, nos ha encargado mucho el presidente Esteban, sacar, llevar la expresión a todos los rincones del municipio. Hay lugares muy cercanos donde nunca ha llegado ningún tipo de expresión. Y que ya, este, en el último cuatrimestre, el año pasado, nos tocó, este, pues, tener la, la oportunidad de llevar expresiones. Y de veras, la respuesta, sobre todo en los niños, es bien alentada. Vamos a un corte informativo y regresamos. Corte informativo En un esfuerzo conjunto entre productores y gobierno del Estado, fue inaugurada una cuarta Cámara Frigorífica de la Integradora de Manzana del municipio de Canatlán. Ahí, el mandatario Jorge Herrera Caldera entregó apoyos para la ampliación de infraestructura y equipo del centro de acopio de este producto, con una inversión de más de 5 millones de pesos en beneficio de 57 familias de este sector. Y también tenemos que ver diferentes opciones para diversificar y cómo podemos hacer posible que el mercado, porque si lo hay, pueda comprar la manzana en diferentes presentaciones, diferentes productos terminados. Estos apoyos permitirán conservar en buen estado la manzana para una mejor comercialización de este producto, al poder refrigerar la manzana, aguantar las variaciones del precio y así darle un buen tratamiento para su manejo durante todo el año. Con una infraestructura como esta, que nos permite guardar nuestro producto y darle otro valor. Aquí vamos a estar beneficiados porque vamos a poder alzar manzana para poder ofrecerla de mucha calidad y buscar mejores precios en la comercialización. Pues el primer pasito de muchos pasos que tenemos que dar en un futuro no muy lejano para poder seguir fortaleciendo la producción de manzanas en el estado de Durango. Unidos crecemos todos. Gobierno del estado de Durango. Seguimos con más información. Ahora vamos a la última nota del día con el presidente municipal Esteban Villegas, que nos da a conocer el inicio de la repavimentación de la avenida 20 de noviembre. Esta pues se está hablando con el personal y sobre todo con los comerciantes que se verán afectados en esta zona. Hasta el momento se tienen detectados 100 negocios y se les brindará un apoyo a estos para que no afecte tanto la economía. Asimismo, pues también nos comenta que se espera mejorar el parque vehicular de los policías municipales y se estará trabajando para conseguir el recurso. Platicando yo personalmente con ellos, fui a hacer un recorrido por muchos negocios de 20 de noviembre, sobre todo en los tramos donde vamos a abrir. Y la verdad que cuando uno les explica cómo va a ser la obra, que no vamos a dejar el flujo, que vamos a abrir primero un cuerpo y luego el otro, que estamos muy bien preparados. La gente se queda contenta y tranquila. Sin embargo, pues vamos a empezar a entregar también algunos apoyos de recursos que hemos conseguido para esos comercios que sean afectados. Y esperemos pues que puedan todos ellos ingresar y a través de desarrollo económico, pues para darles un apoyito y que se sienta menos la afectación económica en estos negocios. ¿Cuántos serían los negocios afectados por su situación? Pues son alrededor de 100 negocios los que están en toda esta zona. Vamos a seguir caminando, platicando con ellos. No van a ser afectados al 100% porque pues va a seguir habiendo flujo por estas calles. Todas las obras siempre generan algún conflicto. Sin embargo, bueno, estamos bien pendientes, estamos trabajando junto con ellos. Yo seguiré al pendiente con ellos y espero que sí podamos dar algún incentivo que mitigue, sobre todo los negocios chiquitos o los que muchos que apenas están abriendo, que se puedan pues mejorar un poquito con este apoyo que vamos a brindar. Hoy entregamos otra parte de los 33 millones a fondo perdido para comerciantes y por supuesto que van los de 20 de noviembre. Perfecto, señor. En cuestión de la situación de las patrullas en la Policía Municipal, ¿cómo se encuentran? Bueno, pues es un reto que tenemos. Hay que trabajar mucho en este sentido y yo espero darle muy buenos resultados a los ciudadanos. Hay que mejorar el parque vehicular, eso no tenemos ninguna duda y hay que buscar los recursos necesarios para poderlo hacer y brindarle una buena atención. Esta fue toda la información por el día de hoy. Mi nombre es Johanna González. Recordarles antes de retirarme donde pueden checar la información en la página oficial www.ahoratelevisión.com Por Facebook nos pueden encontrar como Ahora TV y Ahora Televisión y por Twitter arroba Ahora TV. Nos vemos en el próximo programa de Ciudad 2.0. Una producción realizada por Ahora Televisión.